Multivisión Sport Como invitada para poder foguearnos, ya que se nos viene una jornada o un mes de diciembre bastante cargadito y esperamos poder llegar bien hasta donde queremos. La agenda deportiva inicia hoy, tenemos tres días, tres sábados seguidos, tenemos el día de hoy, la primera, estamos enfrentando el primer compromiso con la Escuela Municipal de Fútbol de Tazisco. El día martes 7 de diciembre, la Sub-18 de la Academia Soy Taver estará viajando hacia Izhuatán a sostener un encuentro amistoso. Vamos a hacer el preliminar de Izhuatán. Izhuatán, ese día, el martes 7, estará jugando Izhuatán FC de la tercera división contra Chuapa de la primera o la liga mayor del fútbol a nivel nacional. Y nosotros tenemos el gusto de poder ser, de haber sido invitados por el profe Romero para ir y representar a Chiquimulía en este encuentro deportivo allá en Izhuatán. Sí, quisiéramos invitarles a todos ustedes que nos están viendo, padres de familia, para que envíen a sus hijos, ya que, como les cuento, pues tenemos una jornada muy importante. Dentro de ocho días, amigos que nos ven, vamos a tener aquí a Soy El Salvador, la Academia Soy El Salvador estará con nosotros aquí participando también. Dentro de quince días, que es exactamente el día sábado 18 de diciembre, tendremos también la visita de Azulco, la Escuela de Azulco de Fútbol. Tendremos aquí también esa visita y invitarles a ustedes para que puedan enviar a sus hijos el costo en la Academia, pues no es nada, es gratis. Nosotros acá estamos para servirles. Ustedes pueden enviar a sus hijos de 10 años hasta 18 años para que participen en la Academia de Fútbol Integral. Soy Taver Chiquimulía. Multivisión Sport